y no viene o hay hace ratito si no viene si es que si es a veces se olvida uno no compra las cosas y regresa otra vez a veces uno sale y cuesta si hombre hay atrasos de repente hay cola en el camino si hay veces que así ya pasa y ya la pausa ya se quiere ir ya no y cuando lo despiden a uno quiere ganar no venido no venido y si no viene mejor me voy si porque ya digo que el no viene no viene señoría bien digo que se vaya porque si está aquí disculpe ma disculpe pero la verdad ya habló el jefe si pero que usted oyó que él habló pues no somos nosotros no que él también dijo que que él se lo analizaba pero si me llega ahí me queda mejor que esperar si pues por eso porque no se vaya en el puro solo que vaya llorando y en eso le va a pasar algo en el camino su listo eso por ahí mejor espere tal vez tal vez le paga sus días de que ha hecho y como ya va a ver los patojos también que la vayan a a dejar los patojos allá hasta allá su casa bonita y como si él le dice ya no pues aquí va a estar como el pato más la decisión que va a salir hasta yuca y ya está y ya fue lo tarde no hay señas de nada no hay nada pero a quien dijo que hay a mi me llamó que ya venía y yo le pasé diciendo a Giovanni que le iba a cancelar los días que había metido y fue por eso ay quiere ganar y nosotros estamos perdiendo tiempo que también Giovanni si hombre ya es tarde ya no me sacaron ni una actuación uno que le estamos sacando saqué del anciano y ahorita eso está viendo de la abuela de la abuela está ahí boca mucho y no viene y no viene ya es tarde ahí le dicen a él que vengo más tarde pueda ver si ya salió la moto y va a venir o si no que más de algunos que vaya a cancelar al tío si puede cualquier cosa yo también le aviso ya a Eddie le pasa el dinero al tío y el tío lo va a ir a cancelar esos días que metió que le vea bien va pues lo que pasó y es vamos 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 a ver Ay, no llores Es una broma Que jodida Es una broma Yo pensé que de verdad Me estaban diciendo Y ya me iba triste No, ahí sí que hablé con Con Eddie Y pues también él se prestó para la broma Porque le llamé Y actuó como tenía que ser Pero no, es una broma Es una broma Yo me la crié porque como habló él Ahora sí pues Quiere que no lo cree uno Hoy se la cobró él también ¿No se la hizo también? Sí Bueno, vamos para dentro porque tenemos que actuar Nos sentimos mucho por el dolor que le causamos ¿A qué, hermano? Está duro Es una gran decepción Porque imagínense uno se pone a pensar ¿Dónde voy a buscar trabajo? Hoy se la cobró ¿Ah? Jajaja Estuvo buena Estuvo buena ¿Qué se le debería uno a usted? ¿Nangela? ¿Ya le debería uno? ¿Uno? ¿Dos? ¿Dos? 2 por un montón dijo. Yo le voy a que sea un poquitillo me hubiera dicho. Y usted no me dijo ni un poquillo. Nada. Nada, nada. Nada, nada. Así me hacía mi corazón. Cuando no. Ahorita que yo estoy allá y me fui pensando, ¿Por qué voy a hacer? ¿Por qué onda voy a buscar trabajo? Porque cuesta. Cuestan ahorita, cuesta ahorita. Y peor si hay trabajo en el puro solo ahorita. Está bien caliente la hora. Cambia tu ropa. Caliente la hora. Hola. Salude mami. Hola. Aquí estoy. Aquí estoy. Estaba limpia. Me acabo de ir cambiando. No te puedo jugar. Estaba jugando tierra allá con unas tablitas. A arena. Estaba jugando allá. Hay veces que se juega comidita. Se juega con una jugada comidita. Muy bueno. Estuvo buena su broma. Que me hicieron en llover. Muy bueno. Estuvo duro. Pero bueno. Es una broma. Así que. Aquí se tiene que aguantar uno de todo. De todo. Un poco. Y el patrón se las cobró. Sí. Y Edi también le había hecho uno de las rosas. Sí. Sí. Doña Cristi no me dijo nada. No podía decir nada. No le dijo nada. No le dijo. No le dijo. No le dijo nada. Porque ella no decía nada. Doña Cristi. Pues no. Nada. Solo la primera vez que... La primera vez y no se le dijo nada. Es la segunda vez. Sí. Y ella le dije que las que va a hacer. Pero aquí estoy. No me voy a ir. No está despedido el trabajo. Hay empleo todavía. ¿No? Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Yo que sé yo qué hice, qué planche, japa, a qué se le hicieron así una planche. Sé que usted estaba pensativo. Sí, qué error cometí, pero sí, no he hecho nada. Es cierto. Pero eso es más una bromeca. Sí, pues. Se le va a empezar a hacer una al tío también. Hay que hacerla. Pero me avisan antes. No, porque no me avisaron. Me avisan antes. Vamos a llamar tío. Bueno, esto ha sido el día por hoy. Esto es broma, que me disculpenos. De todo corazón dijimos ahí todo el grupo, ¿verdad? Y, pues, esto así es, así que hay que aguantarse. Y, pues, mis disculpas y el público igual por comportarme yo como... como... Enojado. Enojado. Igual el tío. Ajá. Así que mil disculpas. Así es. Y nos vemos. Adiós, Mejía. Adiós. 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 Adiós.